como amanecieron hoy hoy estamos a viernes no sé a qué fecha estamos estamos a julio estamos a viernes nosotros acabamos de llegar del gimnasio me siento mucha energía todavía este acabo de llevar a verla al baño pablo y anda regando su pasto pablo y no trabajo por qué motivo porque nos vamos a ir de vacaciones por un día y medio nos vamos a ir hoy y regresamos el domingo algo súper rápido lo que no estaba planeado aquí cerquita como a una hora y media nos vamos a ir a este a un resort que fuimos cuando vino mi cuñada que así ya no hemos ido hace como unos tres años creo la verdad que no recuerdo y pues queríamos irnos a otro lugar que queda como a seis horas de aquí a unas cabañas pero resulta que pues a paula no le dan muchas vacaciones nomás están dando hoy y tiene que regresar lunes a trabajar últimamente todos compañeros salieron de vacaciones y ella pues no metió días porque como saben anteriormente ellos ya habían ido de vacaciones y había pedido como tres días anteriormente entonces por ese motivo no pudo agarrar tantas vacaciones y pues sí muchachas estoy emocionada tengo mucho trabajo tengo este ayer les dejé a mitad del blog nada más les mostré que cocinamos carne y de ahí tenía un me dormí como a las 11 creo este bañabela como a las 8 y ahorita me voy a preparar mi café y se los voy a compartir acabo de ir por las maletas vamos a llevarnos una maleta acabo de ir por la maleta ahí abajo y pues voy a ponerme a empacar este voy a sacar los trastes de la lavavajilla hoy les quiero compartir mi playera miren esta playera me la acabo de comprar en la tienda de shin y ayer que fuimos al mall por cierto me compré dos shorts ahorita se los voy a mostrar bien económicos este que traigo me costó como siete dólares siete dólares pero de la marca de nike y me compré otro que me costó como 20 dólares ahorita se los muestro también bonito el chorro miren ahora ando así con mis chanclas ya se me mira el músculo me compré este chorro ayer cuando las llevé a la tienda ya ni siquiera les mostré está bien bonito miren por aquí trae el logo que trae el logo de nike está bien bonito me gustó bastante este me costó creo que este me costó nueve dólares creo este creo que si la verdad no recuerdo 9 si 9.99 porque estaba en tique amarillo y este lo que pasa que me compré dos shorts y una blusa y el otro no estoy muy segura si me queda todavía no me lo he medido porque no me lo quise medir allá en la tienda porque había demasiada gente midiendo esa ropa y estuve esperando como unos 20 minutos y dije no mejor ya me voy y la playera la encargué en sí y el top que traigo es viejísimo el top y de acá arriba me queda bien aflojo el chorro pero este si ahí la llevamos con el ejercicio en la playera me gustó bastante nada me lo enrolla que ahorita me puse mi cinturón porque hoy si me tocó hacer pesas dos días que hago pesa es lunes miércoles y viernes y martes y jueves y sábado hago un poquito de brazo y cardio y le combina miren muchachas me puse a hacer el desayuno estoy haciendo unos huevitos con espinaca y tomatitos cherries pablo por ahí está tocando unos panes pensábamos irnos sin desayunar pero no nos vamos a ir bien tarde porque me estaba comentando pablo que vamos a entrar al hotel como a las 3 verdad amor entonces como nos queda cerquita del resort donde vamos a ir nos queda como una hora y 20 minutos y como vamos a ir con vela entonces no podemos como irnos temprano y meternos a la tienda o andar por ahí entonces tenemos que llegar derechito al hotel para poder meter a vela ya después poder hacer actividades entonces todavía ando por aquí sin bañarme y haciendo los huevitos y paola está acomodando las cosas de vela que vamos a llevar como su bolsa para ir al baño sus toallitas le estaba picando su comida y pues pablo está viendo un programa y relajado como siempre yo aquí en chinga y esto que está en uno mi cámara ya casi nos estamos yendo muchachas miren todo lo que llevamos la maleta de vela su cobija pablo acaba de sacar esta bebida yo por aquí estoy pasando unas tomas que les hice bloc antier y ayer y pues ya ahorita también comencé un poquito a grabar les esté por ahí tengo mi bolsa que voy a andar llevando en el resort mi bolsa de mi computadora y la cocina ya la dejamos limpia ya son a las 12 50 tenemos que entrar al hotel hasta las 3 entonces como estamos cerquita del resort entonces estamos haciendo tiempo y luego estaba lavando la ropa de pablo que que le compré se lo midió y lo estaba lavando y la ve todo lo que usé como las toallas que sé que los tras y por ahí anda vela vela lista vela vámonos vámonos bien ya trae su pechero ya trae su ahora sí trae su cadenita este su placa porque cada que salemos se lo ponemos y ya llevamos su maleta su comida y es una lata andar con vela pero ya estás ponle su cinta y esa maleta que está ahí llevamos lleno de zapatos vamos a ir a más como hoy en la tarde todo el día mañana y el domingo imagínense todo lo que llevamos ya viene la muchacha saluda ya lista su suéter lleven su suerte porque ya saben que los lugares luego está frío ah 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 ya llegamos al hotel muchacha ya ni tan siquiera les grabé cuando veníamos entrando porque venía batallando con vela agarramos un hotel donde dejan ametra los perritos y ese está totalmente vacío porque dice Pablo que estaba escuchando en la recepción que había unas parejas que estaban peleando porque querían entrar y creo que lo están limpiando entonces ahorita está vacío, no sé si mañana ya va a funcionar, pero pues nosotros no vamos a andar aquí, nos vamos a ir a otro lado entonces nada más agarramos este hotel para quedarnos con vela, este porque nada más hay dos, dos hoteles donde dejan entrar perrito, donde venimos con la cuñe y este que apenas lo encontró Pablo, y ellos se fueron ahorita Pablo y Estefanía se fueron por la cama de vela y a comprarle su comida de vela para que va a comer, yo con la Pablo me quedé está bien sencillo el lugar, pero lo bueno que nos dejaron entrar con vela está bien caliente, no hay nada de gente ya llegamos a comer a ver que hay acá de comer nos metimos en el monte, andamos perdidos por aquí muchachos ay mira creo que está vacío el lugar muchachos, ya estamos adentro del restaurante está bonito, allá pasan los barcos que andan pescando, creo que más de ratito van a abrir el barcito espero que no haya zancudo ya pedimos bebida y agua, porque nos andamos deshidratando ya vamos a comer muchachos, ya nos trajeron la hamburguesa miren, nos trajeron, le digo a las muchachas que porque nos trajeron a Estefanía Paola y al muchacho Pablo nos trajeron la margarita en esto del día de los muertos pero está bien rica la margarita no van a creer, está bien rica en serio ya yo y Paola pedimos lo mismo y casi todos pedimos hamburguesas miren la hamburguesa de Pablo y las chamacas están comiendo y yo ya voy a comer así que regresamos a la dieta como para el domingo pero ahorita nos vamos a tomar nuestro nuestro desintoxicante este, en que rica hamburguesa está bien, trae camarón, carne y las papitas ni se diga y miren, estamos hallando la gente en el barco, en la lancha hay poquita gente en el lugar en el bar es un bar miren, por ahí hay poquita gente ya estamos en el bus rumbo a los como le llaman a los botes ya terminamos de comer ya nos venimos a agarrar los botes pero llegamos allá nos parqueamos y luego resulta que teníamos que venirnos en el bus y ahorita aquí vamos aquí van todos nada más somos nosotros cuatro en este bus todo va a vacío y es bien tarde ya son como las seis no, son exactamente las seis tenemos de seis a siete ahora les compro unos tickets para subirnos al bote está de aquel lado ya ahí está la foto por ahí no sé si alcanzan a mirar como dije, mi nombre es Nate voy a ser tu guía y piloto aquí por los próximos 45 minutos son a 12-mile round-trip journey by jet boat here on the beautiful and scenic lower dells of the Wisconsin River the boat you have found yourself in today is the Osprey this is our brand new jet boat built custom for us here at the jet boat adventures que no se pare buenos días muchachas ay, casi me caigo, como amanecieron vente Belita miren, aquí Belita anda en el balcón y tengo miedo que se me llega a pelar por ahí estoy secando mi bolsa porque si les platicara muchacha, y ayer ya ni tan siquiera nomás les prendí una toma y ya no pude usar la cámara porque Paola pagó para meternos a unos barcos la otra vez que venimos también nos metimos pero el barco era como más relajado y este era andar entre las olas y quedamos bien mojados, pero mojados mojados, de hecho se nos voló la ropa, ahorita Pablo acaba de ir a la oficina a ver si nos levantan la ropa creo que ya lo levantaron se le voló una playera a Paola y se le voló la playera a Pablo y por aquí andamos comenzando nuestra mañana, vamos a ir a desayunar, miren que bonita vista, este por aquí ya saludándoles de frente muchachas ya estamos listos nosotros para irnos a desayunar ya son como a las 10 de la mañana este, ya me puse mi blusita me puse un body suit, miren y un shortcito y me puse este sombrerito que tengo uno que compré hace como unos 4 años en Florida, pero el día del 4 de julio que fuimos se me mojó y se me mojó la bolsa también, ahorita ya mojé la otra bolsa y este sombrerito lo acabo de comprar en la Corse, me costó como 9 dólares creo, es diferente es similar al otro pero este es más oscurito y está muy bonito, y ahorita ya nos vamos no me puse tanto maquillaje porque está bien fuerte el sol, está bien caliente, bien mochornosa ahorita me voy a pintar los labios nada más y miren, así ando me puse un body suit y mis guaraches unos guaraches para andar bien cómodo y un shortcito y ya, ya nos vamos a desayunar por ahí anda Paola quiero que me voy a poner un accesorio porque se me mira bien bien descubierto de acá pero a ver si me acabo de poner estos aretitos a desayunar muchachas estoy acá peleando que le digo que adelante traigo un camión bien grandote por aquí andamos ya en el centro de Wisconsin Dale muchas tiendas vamos a desayunar y vamos a caminar un rato por acá por las tiendas y luego nos vamos a ir al al agua vamos a pasar a traer nuestro traje de baño ahora te voy a bajar a comer los helados no, ahorita que sales de comer ya no vas a tener no, vas a ver que voy a comer poquito ajá no, si son bien listas vea Pao dice de tu papá que ustedes van a invitar el parque y tu papá el desayuno oh sí 3 dólares anda bien cómoda con sus chanclitas le digo que parecen como de llavero sus chanclas de paola bien chiquititas mira, aquí tienen una y la Estefanía viene con chanclas de ya está sudando ahí están las dos tú ya traes traje de baño verdad Estefanía ya trae traje de baño Paola al rato va a ir por su traje está bonito su blusa ya vamos a desayunar vénganse vamos a ir vénganse ya vamos allá anda el señor fue a ponerle el ticket al carro el papel al carro el ticket aquí pasamos no nos apachurren a ver pones aquí en la cámara verdad yo no quiero estar ahí sí pones ya me va a estar riendo la espalda ahorita que traigo esta blusa bien descubierta de la espalda con la sombrilla ya me está está bien bonita está buena miren muchachas voy a comer lo mismo que como en la casa un aguacarotos un pan con aguacate con un huevo y papas Pablo pidió otra comida Pablo pidió diferente y pidió igual que estesanía ya estamos comiendo Paola pidió agua estamos tomando agua yo me tomé un café por cierto y también una mimosa que creen se me olvidó mi teléfono en el hotel nunca se me había olvidado el teléfono que salí tan cargada para que veras no me ladrara estamos comiendo está bien bueno vamos a mirar un ratito mira Paula son no creo que son como pos como le llaman ay mira Paola miren miren nada más Paola es una pijama crea es una pijama de pan no 90 dólares 30 pensé que 90 están bien caras las cosas de aquí demasiado caras cuando es como cosas de turista eran turisteando demasiado caras así 20 Disney 20 20 22 12 20 23 20 21 22 22 24 24 25 25 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video